quieres tener mejor calidad en tus vídeos esta cámara es una gran opción la tenemos y vamos a ver el unboxing cómo viene y cómo se comporta lo primero es abrir esta cajita y vamos a empezar abriendo la por ese lado trae manuales por este lado trae un cable de usb a tipo c aquí no hay nada es por si no la compra con otro accesorio y aquí está nuestra camarita esta vez es súper compacta y muy 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 bonita vamos a ver qué más tiene la caja trae ese adaptador de enchufe americano europeo y tiene por acá el adaptador de corriente esta cámara tiene varias ventajas y es que se puede abrir en su totalidad esta pantalla y se puede girar para hacer selfie esto es súper importante para cuando no va a grabar contenido hacia adelante tiene también opciones aquí por este lado de dos tarjetas s de estos huequitos son para poner accesorios adicionales como para poner micrófono luces son adicionales por lo pronto pues es súper compacta es una cámara que graba en 4k está diseñada precisamente para grabar vídeo más que todo no por este lado tenemos lo que es el botón de encendido modo menú tenemos lo que es función para ver el contenido eliminar y por este lado tenemos acá el hdmi aquí tenemos en mi para salida de audífonos entrada de micrófono tenemos la carga por tipo c y tenemos esta otra entrada que es usb android que era como el que se usaba antes en los anteriores teléfonos por la parte de abajo tenemos pues la entrada para la zapata para el trípode que es en tamaño estándar y tenemos lo que es la entrada de la batería por ahora sólo podemos decir que es una cámara súper compacta liviana respecto a la anterior que nosotros teníamos nosotros teníamos estas cámaras que era para fotografía porque nosotros nos dedicamos a fotografía como tal hacer fotografía de eventos y todo tipo de fotografía pero como ahora nos dedicamos también a hacer más contenido de vídeo por eso fue que compramos esta cámara para poder tener una mejor calidad y porque estas cámaras aunque si podemos hacer vídeo la verdad es que no es recomendable porque es una cámara que como dije antes está diseñada para fotografía se calienta mucho además su sensor no aguantar de la misma manera que si va a aguantar este porque pues es un sensor para fotografía específicamente entonces por eso tenemos ahora está esta cámara la sony fx 30 para esta cámara nosotros compramos excelente este es un sigma ya hemos trabajado con la marca con el manual y viene así que es un 18 50 18 50 milímetros que abre a 2 8 que es súper importante es mucho más liviano en comparación con el mismo que teníamos para nico que era 17 50 con el que estamos grabando ahora es mucho más liviano este y está hecho específicamente para esta marca esperemos a ver qué tal nos trabaja este equipo nosotros les iremos contando qué tal se comportan las dos marcas tenemos buenas reseñas por lo pronto pero pues esperemos a ver qué tal nos funciona nosotros les iremos contando qué les parece esta cámara nosotros la vamos a estar usando y les vamos a ir contando qué tal se comporta cómo funciona y nada si tienen alguna pregunta alguna duda cualquier cosa que quieran saber acerca de esta cámara acerca del lente acerca de la grabación de de contenido que vamos a estar haciendo déjenla ahí en los comentarios no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros días nos vemos luego chao